Adicta a la oración Quiero ser una adicta, una adicta de ti mi Jesús, desayunar contigo todos los días y dormir pensando en ti. Que tu presencia sea mi lugar de escape a todo lo que acontece en el mundo, que en tu presencia me olvide de todo y no apartarme de ella ni siquiera un segundo. Y aunque de pronto se piense que estoy loca, que ya tengo un problema mental, seguiré orando sin cesar todos los días, porque esta será mi mejor adicción. Quiero despertarme de madrugada y buscarte hasta el amanecer, caminar contigo a todas partes y presentarte sinvergüenza ante los demás, porque sé que esta adicción no me matará. En cambio, a quien me rodea ayudará, me hará una mejor persona, y de la realidad no me alejará. En el nombre de Jesús, hazme una adicta de ti, Señor. No te olvides de esta petición. Ya estoy cansada de todas las adicciones del mundo, que en vez de ayudarme, me hunden mucho más. Amén. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 7 dice así, Ya se acerca el fin de todas las cosas. Por eso, sean ustedes juiciosos y dedíquense seriamente a la oración. Versión Dios habla hoy.